Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan aquí con Mario Marín. Informa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Andrea. Muy contento acá con Alfonso y con Ángela en este hermoso Ecotel, Los Sueños. Me parece que es lo que tenemos que mostrarle al mundo, a la juventud, a todas las familias, que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Y este es el concepto que se tiene, me lleva una impresión muy grande. La verdad es que es un trabajo que viene haciendo un hombre como Alfonso y como Ángela, que con el reciclaje se pueden hacer cosas hermosas, las cabañas, es decir, todo. Todo es amigable con el medio ambiente. Listo, acompáñenos. Hola, un saludo muy especial. Seguimos aquí en el Refugio de Sueños con este gran emprendedor y que además también tiene como una información muy especial y es Alfonso, sea bienvenido. Y bueno, vamos a contarle un poquito más a las personas que nos acompañan en este momento, sobre todo lo que podemos encontrar precisamente aquí en el Refugio. Bienvenida, señorita. Acá les cuento. Nosotros acá tenemos, ¿no es cierto?, las cabañas, tenemos el hostal de ecoturismo, ¿cierto?, con la idea de la protección de nuestra zona. Tenemos un sendero llamado el Cantar del Silencio dentro de nuestra finca. Y además realizamos el recorrido de los milenarios indígenas, ¿no es cierto?, que habitaron nuestra zona, los Quimbayas, que en un sector llamado Las Marcadas, hicieron, ¿no es cierto?, cientos de años atrás, unos petroglíficos, ¿no es cierto?, en los cuales dejaron su presencia en la zona. Alfonso, con el agradecimiento de un chileno venir acá a Pereira, a nuestro departamento de Risaralda, y conocer toda la historia, meterse en el tema ambiental, en la protección de cuencas y microcuencas, pero también de conocer la historia de Las Marcadas. Sí, yo acá, llegado al 2015, quise interiorizarme, como es mi costumbre, de la tierra donde yo voy a vivir, y me encontré con este recorrido a Las Piedras Marcadas, en la cual tuve la oportunidad de conocer seis piedras, de las que, conversando con los vecinos del sector, me decían que antiguamente eran ocho, y actualmente, lamentablemente, por los grandes temporales del 2019, se perdieron tres piedras, una, porque jamás se le ha hecho una protección, o se le ha dado la importancia que tienen esos petroglíficos para nuestra región, el país y el mundo en general. Don Alfonso, vamos a seguir impulsando este corredor turístico, y sigue usted con las caminatas, la gente la invita a conocer el Parque de Las Marcadas. Sí, yo, acá nosotros, sobre todo a los amigos y, ¿no es cierto?, conocidos de nosotros, lo hemos invitado al lugar, como lo hemos invitado a ustedes, para dar a conocer nuestra zona, para dar a conocer la historia de que tienen Las Marcadas, y en especial, ¿no es cierto?, que podamos lograr una protección de dicho lugar, que podamos lograr con las autoridades, que le hagamos algo para que evitemos que la historia de los Quimbayas se pierda en el tiempo y solo quede en un recuerdo. Y el llamado es al señor alcalde de Los Quebradas, Diego Ramos, el llamado es al gobernador, para que miremos todo esto en conjunto, y el mismo Santa Rosa, el alcalde de Santa Rosa, para que miremos y vamos a proteger entre todos este hermoso corredor turístico, que es el Parque de Las Marcadas, pero ante todo, cuidar la historia, esa historia que parte debe de estar en el Consejo Municipal de Los Quebradas, pero también la historia que conocen hombres como Alfonso Ocea. ¡Gracias!